¿Qué tal si conocemos a los animales vertebrados? Como todos saben, los animales se pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de sus características. Hoy los clasificaremos dependiendo de la estructura interna de sus cuerpos. Según estas características, los nombramos como animales vertebrados, que son los que tienen esqueleto interno, es decir, huesos, y animales invertebrados, como por ejemplo los gusanos, que no tienen esqueleto, o sea, no tienen huesos. Todos los animales vertebrados tienen esqueletos internos formados por huesos. Los huesos son muy fuertes, sostienen el cuerpo y lo mantienen derecho. La columna vertebral está formada por una conexión de huesos, llamadas vértebras, que permite determinados movimientos y una gran flexibilidad. Los animales vertebrados tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades. Algunos son acuáticos, como por ejemplo los peces, otros son terrestres, como por ejemplo un lobo, y otros voladores, como por ejemplo una paloma. Los animales vertebrados se transportan de varias maneras, caminando, brincando, arrastrándose, volando o nadando. Los animales vertebrados se clasifican en cinco grandes grupos. Peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. ¿Qué tal si repasamos? Como todos saben, los animales se pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de sus características. Hoy los clasificaremos dependiendo de la estructura interna de sus cuerpos. Según estas características, los nombramos como animales vertebrados, que son los que tienen esqueleto interno, es decir, huesos. Y animales invertebrados, como por ejemplo los gusanos, que no tienen esqueleto, o sea, no tienen huesos. Todos los animales vertebrados tienen esqueletos internos formados por huesos. Los huesos son muy fuertes, sostienen el cuerpo y lo mantienen derecho. La columna vertebral está formada por una conexión de huesos, llamadas vértebras, que permite determinados movimientos y una gran flexibilidad. Los animales vertebrados tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades. Algunos son acuáticos, como por ejemplo los peces. Otros son terrestres, como por ejemplo un lobo. Y otros voladores, como por ejemplo una paloma. Los animales vertebrados se transportan de varias maneras. Caminando, brincando, arrastrándose, volando o nadando. Los animales vertebrados se clasifican en cinco grandes grupos. Peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. ¿Qué tal si repasamos? Desde el centro de un coral, Oster la Almeja te educa con temas útiles para tu diario vivir. Hablando de todo un poco. Bienvenidos al coral de Oster Almeja el Sabio. ¡Gracias!